Es la mente Dor de un sofrimento Dor de un sofrimento Dor de un trabajador En la esperanza de una aventurada Sin mi trucha ni papá No la mente enfeitiçó Es la mente Dor de un sofrimento En la esperanza 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 La esperanza No la esperanza En la esperanza En la esperanza Oh, rosa enjeitada de un lindo olhar Tchau, canta Boris, bo cante felicidad Tchau, sinti bono Na corda d'un violín Ou na lamê d'un violão Ma un dia na bocante de felicidad Bo olhar ta ser amante Bo peixe ta ser abrigo de bonhom Rosa enjeitada ta ser amante Bo peixe ta ser abrigo de bonhom Rosa enjeitada ta ser amante Rosa enjeitada ta ser amante Rosa enjeitada ta ser amante Machor d'un trabalhador Na esperança d'un mal Enventurada ta ser amante Pra copiar o xanem papa Rosa enjeitada ta ser amante Oh, rosa enjeitada ta ser amante Tchau, canta Boris, bo cante felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!